¡Radiantes! Continuamos aquí en tu programa, Truquilla Perú, orgullosamente como tú. El día de hoy me acompañan dos hermosísimas chicas, pues estamos hablando nada más y nada menos que de bellas florcitas del Perú. ¡Bienvenidas! De todo corazón, muchísimas gracias. Hermosa, el reencuentro maravilloso el día de hoy con nuestra viquecinita hermosa, Dula hermosa. Feliz de poder el día de hoy compartir un poquito en grandioso programa como es Truquilla Perú. Y gracias de todo corazón a nuestro amigo Atilio Osorio. Muchísimas gracias. De igual manera, gracias también a ustedes por visitarnos el día de hoy. Coméntame mami, ¿qué primicia nos vas a presentar el día de hoy? Agradecer de todo corazón a todo nuestro público maravilloso, Costa, Sierra y Selva y a todo nuestro Perú. Este bonito tema que ya está dando mucho que decir y hablar. El tema que vamos a presentar el día de hoy es el tema en Déjala que se vaya. Vamos a presentar este lindo tema que dice Déjala, déjala que se vaya aquí en tu programa Truquilla Perú, orgullosamente como tú. Radiantes, hermosas y talentosas. Es el sentimiento musical de Roxana y Rosemary Poma Enríquez. Libres,rillas y Rosemary Poma Enriel. Ya no llores tanto, ya no sufres mucho, pobreza ingrata Corazoncito, ya no sufras tanto, ya no llores corazoncito ¡Déjala que se vaya! ¡Densa del Perú! Déjala que se vaya y no la busques, déjala que se marche, es amor prohibido ¡Déjala que se vaya y no la llames! ¡Déjala que se marche, es amor ajeno! ¡Ella no ha valorado todo lo que diste! ¡Ella solo ha buscado todo tu dinero! ¡Ella no ha valorado todo lo que diste! ¡Ella solo ha buscado quien ya la mantenga! ¡Para mis amigos de la Asociación Santiagoera, el Tambo Huancayo! ¡Pedro Pablo Vende, su esposa Elsa Yaranga! Déjala que se vaya y no la busques, déjala que se marche, es amor prohibido Déjala que se vaya y no la llames, déjala que se marche, es amor ajeno ¡Ella no ha valorado todo lo que diste! ¡Ella solo ha buscado todo tu dinero! ¡Ella no ha valorado todo lo que diste! ¡Ella solo ha buscado quien ya la mantenga! ¡Ay, ay, 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 Te encontrarás muy pronto, amor puro y sincero, que te ame y que te quiera. Te encontrarás muy pronto, amor puro y sincero, que te ame y te valore. Para Pollos y Parrillas, Johnny's Brasa, Johnny's Ente y Jevi Núñez. La promotora R.R.O. Rafael Romador Igüela en los Estados Unidos. ¡Qué hermoso tema que nos han presentado el día de hoy nuestras bellas florcitas del Perú! Mami, coméntanos un poquito acerca de este lindo tema. Bueno, este tema es enfocado para aquellos amigos que sufren y lloran por aquellas malditas, malditas enamoradas que los decepcionan y lo dejan. Déjala, déjala que se vaya. Déjala, déjala que ya se vaya y que ya no regrese nunca más. Mami, coméntanos acerca de sus presentaciones que estarán teniendo ya en el transcurso de estos días, de estos meses, que ya se viene nuestro rico Santiago. Bueno, todo el Valle del Mantaro ya nos venimos preparando para la noche santiaguera más grande, que será en el local. Mil maravillas, mil maravillas de Chilca con nuestra riquichichísima Martina de los Andes. Mami, también, por favor, número de contratos, porque ahí tus fans, ahí todos, tus fanáticos, pues, están queriendo contratarlas para un evento que ya se viene nuestro rico Santiago. Con Roxana nos comunicamos con el número 964-48-4620 y con Rosemary con el 964-58-2962. Solo para contratos, no para maltrato. Las florcitas del Perú con nosotras el día de hoy aquí, pues, y les comentamos, pues, que nos han traído una sorpresita más para todo el público. La sorpresa es de que ya lo tenemos en material en mano, gracias de todo corazón a Producciones Musicales Demsa del Perú, gracias a Denis, Elvis, Herrera, Enríquez, de igual manera a nuestro marco musical, quienes este año nos acompañaron a nuestra Orquesta de Moda Excelentes del Perú. Muy bien, y hoy está, pues, para disfrutarlo recién calientito, como para estrenarlo, chicas bellas, florcitas del Perú. ¿Y con qué tema nos estamos despidiendo? Con el tema El Abogado. Vamos con este lindo tema que dice El Abogado, aquí en tu programa Tuquilla Perú, orgullosamente, como tú. Señor Abogado, dígame, señora. Quiero que lo meta. ¿Que lo meta? Que lo meta a la cárcel al desgraciado de mi esposo. Mucho me maltrata. ¡Bellas florcitas del Perú! Nuevamente, con estas canciones. ¡Bellas florcitas del Perú! Cuando vale cuánto cuento a tu servicio, yo le dije al abogado de familia, el responete no te cuento a diez mil quinientos, diez mil quinientos todo el proceso. Cuando vale cuánto cuento a tu servicio, yo le dije al abogado de familia, el responete no te cuento a diez mil quinientos, diez mil quinientos por la medida. Si tú quieres y me pagas todo al contado, hoy mismo lo vas a tener en la cárcel Si tú quieres y me pagas todo al contado, hoy mismo lo vas a tener en la cárcel Si tú quieres y me pagas todo al contado, hoy mismo lo vas a tener en la cárcel Si tú quieres y me pagas todo al contado, hoy mismo lo vas a tener en la cárcel Si tú quieres y me pagas todo al contado, hoy mismo lo vas a tener en la cárcel Si tú quieres y me pagas todo al contado, hoy mismo lo vas a tener en la cárcel Si tú quieres y me pagas todo al contado, hoy mismo lo vas a tener en la cárcel Si tú quieres y me pagas todo al contado, hoy mismo lo vas a tener en la cárcel ¡Sí, sinvergüenza! ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta tu servicio? Yo le dije al abogado de familia Él responde esto, te cuesta 10.500 10.500 todo el proceso ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta tu servicio? Yo le dije al abogado de familia Él responde esto, te cuesta 10.500 10.500 por la medida Si tú quieres y me pagas todo el contado Hoy mismo lo vas a tener en la cárcel Si tú quieres, hoy mismo lo tienes adentro Eso me dijo el abogado Si tú quieres y me pagas todo el contado Hoy mismo lo vas a tener en la cárcel Si tú quieres, hoy mismo lo tienes adentro Eso me dijo el abogado ¡Asociación Santiagoera! ¡La gran familia! ¡Santiago Bobán Cáceres! ¡Cómo baila! ¡Deltín Mirabal y esposa Lourdes Poma! El doctorcito me está diciendo ¡Estás endeudada conmigo mamacita! 10.500 por la metida Y 10.500 por la sacada El doctorcito me está diciendo ¡Estás endeudada conmigo mamacita! 10.500 por la metida Y 10.500 por la sacada Las melodías de fuerza musical Herederos del Perú Bellas florcitas del Perú Mamacitas